1, 2, 3, por Boca de Polen La red de comunicadores Boca de Polen se dedica a acompañar a grupos comunitarios en cuanto a la capacitación técnica y periodística para formar a comunicadores populares de organizaciones indígenas y campesinas. Bueno, ahora estamos impulsando un proyecto que es Comunicación Comunitaria 2.0 que refiere a todas las cuestiones como de nuevas tecnologías en radios comunitarias. Dentro de la red y con las radios que colaboramos, trabajamos con varias temáticas, principalmente, por ejemplo, soberanía alimentaria, tierra y territorio, migración, defensa de los derechos humanos, entre otras. Bueno, está acompañando 7 proyectos de radios comunitarias de las regiones de Chiapas, de algunas regiones del norte, sur, centro. Se trabaja entre la Federación Guatemala de Siguieres Radiofónicos y Boca de Polen, donde la colaboración es como que, es mediante, por ejemplo, producciones de audio, donde se manejan varias temáticas, que son como binacionales y nacionales, entre ellas, pues, migración, tierra y territorio. ¿Qué es la colaboración de la red? ¿Qué es la colaboración de la red 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 de la red? Bueno, creo que trabajar en red es como una forma de intercambiar experiencias de trabajo desde los ámbitos de cada organización, y esto sirve como para fortalecer dentro de la misma organización y como proyectos que cada uno está llevando dentro de las regiones de Chiapas. Creo que es muy importante que sea como un detonador esta muestra de fotografía, como para poder, o sea, reflexionar a partir de todos los acontecimientos violentos que están pasando en el país, y es una manera de detonar dentro de la sociedad de San Cristóbal y de Chiapas, como esta reflexión, qué es lo que está pasando con la libertad de expresión, con el derecho a la comunicación, a la información, y todos estos derechos humanos que tenemos y que muchas veces las personas que están en organizaciones y grupos comunitarios sufren la violencia por ser vocero de las luchas, por ser vocero del acontecer en las comunidades. La red Boca de Polen te invita a asistir a la muestra WordPress Photo 2014. Expresarte libremente es construir otros mundos.